Aquí básicamente en esta la les muestro un poquito, les hablo de quién es Cisco, para los que no lo conozcan. Cisco es básicamente hoy en día la empresa que hace todo tipo de conectividad con Internet. A clientes, a empresas, a clientes que vive, etc. y inclusive a nosotros como usuarios personales. Por eso nosotros le llamamos como la plataforma o la red humana. Ya Cisco, si ustedes se ponen a pensar, ya el Internet nos impacta la vida diaria en todo sentido. Como hablaban antes, por ejemplo, el tema algo a nivel social. Facebook, a nivel empresa. Poder comunicarnos con otros clientes o con otros aliados. A nivel también una oficina. Poder también tener información. Entonces todo esto es el resumen de lo que Cisco y las soluciones que les puede brindar a las empresas, incluso a los clientes. Para tener un poco más claro Cisco, ponerlo más tranquilo. Cisco es básicamente todos los equipos que hacen funcionar el Internet. Hoy por hoy, más o menos alrededor de tres cuartos de todos los equipos que hacen funcionar el Internet en cualquier lado. Ustedes puedan pensar que en una conectividad, bien sea en este salón, en algún aeropuerto, etc. Tocan o son un equipo Cisco. ¿Por qué? Porque básicamente esta empresa creció con esa noción. Una empresa muy buena. En la cual tuvo la visión de ver que el Internet no solamente era para transmitir información de datos y ya. Sabía que por ahí era un medio muy importante para poder en el futuro hacer voz. No debe transmitir voz, videos y datos también. Entonces eso es ahí para poner una lámina en lo que es Cisco como tal. Y como les hablaba, entonces la visión fue sencillamente decir ok, muy bien. Tenemos esta conectividad. ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿O qué podemos hacer? ¿Ya podemos enviar e-mails o correos? Estamos bien. ¿Qué más podemos hacer? Enviar comunicaciones. Lo que hoy en día es voz o IP. Algunos de ustedes ya los conocen o inclusive lo deben usar. Esto fue un término que hace unos años atrás. La empresa lo empujaba mucho y lo promovía mucho, muchas veces le decían que eso no tenía vida.